Hola de nuevo, soy Marisa. Hola, yo soy Yasmín. Y es un placer estar otra vez con ustedes en Comer en Familia. El día de hoy les vamos a preparar unas albóndigas de calabaza en salsa de tomate. A continuación vamos a utilizar calabaza. Esta calabaza fue previamente lavada desinfectada, la rallamos y la cocinamos con ajo, pimienta y sal. Y al finalizar, ya que se guisó, soltó mucho juguito, entonces lo que realizamos fue escurrirla, aplastarla con las manos o puedes utilizar un colador. Y vamos a mezclar todos los ingredientes en un bowl. Este es el pan molido, si no tienes puedes utilizar avena. Vamos a utilizar un huevo, tantito cilantro al gusto. Y mezclamos todo. Algún consejo que les podíamos dar es que el pan molido que acabamos de añadir puede ser un pan que ya se les haya hecho duro en casa o el pan tostado o puede ser cereal normal y lo puedes licuar y lo puedes utilizar como pan molido o también como lo comentó mi compañera, también se puede utilizar avena en caso de que estén en algún plan de alimentación. Bueno, una vez que ya mezclaste todo, muy bien mezclado, vas a hacer las bolitas, te vas a dar más o menos una mezcla como esta. Y por más pequeñas bolitas tipo albóndigas. Y en un sartén, ya le puse aceite previamente y colocamos las bolitas en el sartén. ¿Sabías que las calabazas contienen mucho potasio? El potasio nos ayuda a disminuir el sodio en nuestro cuerpo elevado. Este, si no disminuimos el sodio, nos va a provocar una retención de líquidos. La retención de líquidos nos va a llevar a algún edema y el edema nos va a complicar más si padecemos alguna enfermedad crónica. Bueno, así quedaron nuestras albóndigas vegetarianas y fíjense que están bien doraditas, que esto es lo que les ayuda a que estén más crunchy y pues más ricas. Ya nomás le echamos la salsa que licuamos con chipotle al gusto y decoramos con un poquito de cilantro. Y aquí tenemos un platillo súper sencillo y saludable, listo para disfrutar.